Bueno, no parece si ahora le brindamos aquí todos un homenaje a una persona que ya poco tiene que demostrar en esto No, 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 todavía no, a esa luego Estamos hablando de alguien que todavía, que ya no tiene nada que demostrar en esto de la música como es Don Joaquín Sabina Nunca supo darle los cordones a la vida Y desabrocharle los botones a la puta la vecina No quería la vida porque la vida no la quería Y cosiendo su alma rota la fue dando por perdida Como dijo el rey Sabina Su corazón en fa sostenido por alambre Se protectó el factor 7 contra la hipocresía de esa gente sin alma que pierde la calma con la cocaína Como dijo el rey Sabina Y en la soledad De tenerte cerca o lejos que más me da Yo quise reír Sin querer Sin querer Y a llorar Nunca supo ver Una rosa en la sepina Y para dormir Atracaba la farmacia de la esquina No sabía de penas No sabía de penas porque una pena irá en sí su vida Y encontró en un paso cebra la mujer que fue su ruina Como dijo el rey Sabina Su corazón en fa sostenido por alambre Su protector factor 7 contra la hipocresía de esa gente sin alma que pierde la calma con la cocaína Como dijo el rey Y en la soledad De tenerte cerca o lejos que más me da Yo quise reír Sin querer Me puse a llorar Vamos, hijosete Vamos, hijosete Vamos, hijosete Contra la hipocresía de esa gente sin alma que pierde la calma con la cocaína Como dijo el rey Sabina Y en la soledad De tenerte cerca o lejos que más me da Yo quise reír Sin querer Me puse a llorar Y en la soledad De tenerte cerca o lejos que más me da Yo quise reír Sin querer Me puse a llorar Muchísimas gracias, Alfred Gracias